¿Qué tal mi gente linda? Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo se encuentran este día? Espero que muy, muy, pero muy bien, muy chidos. Hoy traigo un video buenísimo, sí señor. Hoy vamos a ver por qué los extranjeros aman a México. ¿Por qué deciden mudarse a México? ¿Por qué deciden vivir el resto de su vida en México? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Esto va a estar muy interesante, nos vamos a sorprender con cada una de estas respuestas y quizás se nos va a conmover nuestro corazoncito. Quédense hasta el final, esto va a estar súper chido, muy bueno, la verdad. Pero antes te invito a suscribirte. Pero antes te invito a suscribirte aquí abajo en el botón de suscribirse, activa la campanita, es gratis y es la única manera en que te puedo avisar de los próximos videos. No se te olvide apoyarme con un like, comenzamos. El video original lo tienen abajo en la descripción, como pueden ver, es del canal de Vagaboon y Bueno Play. ¡México! ¡Igliepete! No soy el único extranjero viviendo aquí en México que tiene ese afecto y amor especial hacia el país. Sino muchos extranjeros que vienen aquí de paseo, se quedan a clave y no pueden salir más. ¿Por qué ese fenómeno que tantos extranjeros se quedan enamorados del país? México los amarra con un lazo rojo, le impide irse otra vez a su país. Quiero investigar más acerca de este asunto. ¡Veamos! Entonces aquí ando con estos güeros, creo que no los presenté. Mo, el oso perezoso del canal Güero Güero TV. Yan, el hombre angelical del canal Güero Güero TV. Entonces empezamos aquí en Chapa de Corzo. Me enamoré directamente con México, con la gente. La gente es demasiado amable. Para nosotros los europeos cuando llegamos aquí se nos abre otro mundo, ¿no? Es súper impresionante, la neta. Ciertas características de la mentalidad de los mexicanos. Me gusta que sean muy abiertos, muy amigables. La comida es la mejor. Para mí lo más hermoso de México está como en los pueblos, en los ranchos. El clima, no manches, en Alemania tienes un montón de frío, ¿no? En los barrios. Él está cansado del frío, ¿vieron cómo lo dijo? El clima, no manches, se cansa, ¿no? Como quien dice, ay, Dios, ¿cuándo va a salir un sol? Un sol calientico, un clima calientico. Ya están hartos, güey. En Alemania tienes un montón de frío, ¿no? En los barrios, el folclor, en los mercados, en la naturaleza, todo eso. Y es el mundo en sí que, pues, siento que nunca nos vamos a quedar sin temas acá. Porque hay tanta diversidad y tantas cosas que descubrí. Tenía toda mi vida en Alemania, pero ahora me siento 100% como mexicano. Es más mi vibra. Me pasa seguido que... Miren, es más su vibra. ¡Wow! Muy increíble esto que dice. México es más su vibra. Tuvo toda su vida en Alemania y ahora llega a México y es más su vibra. Siente que es más él. ¡Wow! Como mexicano. Es más mi vibra. Me pasa seguido que en Alemania me dicen... No manches, México es peligroso. Las noticias que llegan allá siempre son las noticias de morbo, de malas noticias. Es mucho de parte de los medios. Obviamente son cosas que uno no puede negar, pero por el otro lado también esas cosas existen en todo el mundo. Focan a todas las cosas malas, ¿no? Porque es como... Eso funciona más en los medios. Exactamente. Todas mis experiencias han sido muy buenas aquí en México. Yo me siento muy, muy seguro. El chiste es saber moverse, con quién relacionarse, dónde quedarse, dónde no. Y pues... Si sabes eso, pues México va a ser un país muy hermoso, ¿no? Esto que él acaba de decir es muy interesante, ¿no? Porque él dice... El chiste es saber con quién juntarte, a cuáles lugares ir. Debes saber con quién debes salir, con cuáles personas debes estar y a los lugares que vayas a ir para evitar pasar un mal rato, ¿no? Para evitar que te pase algo malo en México. Muy, muy interesante eso que él cuente y es que en verdad es así. Tienes que saber con quién juntarte porque si te juntas con alguien malo, chamo, puedes acabar mal. ¿Para qué te digo que no es isla? Pues México va a ser un país muy hermoso, ¿no? Estamos dejando Chapa de Corzo y vea nada más qué bonita vista. Una belleza. Ah, el famoso cañón del sumidero. Una belleza, ¿eh? Es tremendo. Cualquier esquina donde vas aquí en Chapa te topas con maravillas. Ah, en Chapa es verdad que está. Nos vamos a otro lugar mágico, pero tenemos que ir en carro. Se mueve todo el puente. Estamos llevando a los turistas aquí atrás para que conozcan uno de mis lugares favoritos aquí en Chiapas, que es la cascada El Chorreadero. Niños, no se peleen. Ahí atrás, niños, no se peleen. En verdad parecen unos niños con los cinturones de seguridad y todo. Rodadita, ¿eh? Lo que te esperan en unos años. ¡Qué belleza, vale! Estos lugares así son mágicos. Nada más llegas allí y te conectas con la naturaleza. Con la inmensa naturaleza. Lo hermoso, sus sonidos. Los sonidos de los animales de las cascadas. Es otro nivel, de verdad. Muy hermoso. Estar en lugares así. Ah, miren, cuando Nancy estaba embarazada, ¿no? ¿O no? ¿O la llamé gorda? ¡Qué belleza! Sí, sí está embarazada. Ya lo vi todo. Ahí dándole cariñito a su bebé. ¡Qué belleza de mariposa! ¡Qué hermosura, vale! ¡Qué hermoso esto, eh! Los mejores lugares para tú conectar con la naturaleza. Para conectar con todo el universo es ahí. Yo buscaba de nuevo la felicidad, el amor en la gente. Sentirme partícipe de una familia, de una unión espiritual. Y eso mismo lo encontré cuando llegué aquí en México, en donde la gente me hospedó desde el primer momento. Me dio acceso a sus casas, mi casa es tu casa. Cosas que realmente me voló la cabeza. Es un trabajo muy halagador el que estamos haciendo nosotros con las cámaras para invitar a la gente o ver nuestra perspectiva como es México. Lo bonito, lo precioso que es su gente, la comida. Y me siento muy grato con esta labor de compartirles a través de esta lente lo que es México. Tanto yo como los Güero Güero, como Coreano Vlogs, como Kenro, como Lord Paquetas. Cada uno de nosotros también súper jole. Tiene un estilo muy particular de compartirlo a nuestra forma. Y lo que realmente estamos haciendo es invitar a la gente que conozcan México como nosotros lo hemos conocido. Esto que hacen los extranjeros de hablar muy bien de México, de subir videos sobre México mostrando todo lo hermoso que es. Esto hace que el resto del mundo vea que México sí es un país de bien. Que México sí es un país donde hay cosas hermosas, lugares preciosos, donde puedes conectar con la naturaleza, comida riquísima. Que no es lo que dicen los noticieros solamente o que todo sea eso. Simplemente en México puedes sentirte espectacular. Ya que no es lo mismo que lo diga un mexicano a que lo diga un extranjero. Porque pues la gente va a creer que los mexicanos hablan bien de su país porque son mexicanos. Porque son mexicanos, ¿no? Pero ya cuando escuchan que hay extranjeros que también opinan lo mismo que los mexicanos. Que México es un país asombroso, hermoso y muestran todas estas imágenes. Pues ahí es cuando la gente más cree y comienzan a dudar de lo que pueden ver en el noticiero. Y es cuando más extranjeros siguen llegando a México, siguen viendo videos sobre México. Porque se dan cuenta que México es un país muy hermoso. Un país que lo tiene todo. Donde tú puedes llegar a vivir ahí, tener una buena calidad de vida y ser feliz. Porque hay muchas cosas maravillosas comenzando con su gente. Conozcan México como nosotros lo hemos conocido. Aunque yo no nací aquí, yo me siento en casa en México. Debido a todos los amigos que pude hacer, todas las experiencias, todas las emociones que descubrí en este país. Gracias a su gente, a su cultura, a su comida y toda la aventura que viví en este hermoso país. A mí me encanta todo. Es por eso tengo panza. Creo que ustedes pueden ver aquí en mi perfil. A él le encanta todo, o sea, toda la comida mexicana, cualquier comida y ya por eso tiene panza. Se pueden ver aquí en mi perfil. Nos falta mucho que recorrer y con muchas ganas de descubrir más. Nunca comí nopal antes. Es una cosa, para mexicanos es una cosa muy normal, ¿no? Muy equis. Para mí es una delicatez. Van a ver que para cada uno de nosotros México tiene algo muy especial. A mí me dio una familia, me dio una esposa y pronto me va a dar una niña o un niño que va a nacer aquí en México. Él hablando aquí hace que se me cierre aquí la garganta, me den ganas de llorar porque es que son palabras muy hermosas que están diciendo aquí de México. Todos los estados mexicanos hay esos lugares mágicos, pero casi no conocidos, aparte de los que ya son muy conocidos. Y eso hace el país tan mágico y interesante para nosotros, ¿no? Como europeos. Me encanta Arachera. Yo aquí en México me siento en casa, me siento... El güero güero todo lo que hace hablar es de comida, güey. Cada vez que lo pasan y dice algo de la comida, le encanta la Arrachera. Yo aquí en México me siento en casa, me siento a gusto y me siento feliz. Y estaré eternamente agradecido con México por todo lo que me dio. Y siento que también tú puedes vivir la experiencia similar a la nuestra. Gracias, gracias, gracias. Las palabras de Vagabún se llegan al corazón, la verdad. Se remueven aquí tus cositas al corazón. Unas palabras muy bonitas las que él dice acá. Dar a la nuestra. ¿Qué es lo que hacemos en México? ¿Qué es lo que hacemos en México? Y se habla de dinero. Sí, en realidad. En la verdad, sobre la naturaleza. Aquí veo mucha oportunidad, la verdad. Ya sé que mucha gente normalmente me mira así raro cuando yo digo esto, pero justo por el hecho de que aquí hay mucho, mucho camino que recorrer. Y algo muy bueno aquí en México es que somos muchos que viven aquí en México y si te funciona bien algo, pues agarra mucho más masa que un país como Suiza donde viven ocho millones. ¿Conoces ese dicho que antes decían de New York? Como si lo haces, si lo logras en New York, lo puedes hacer en cualquier lado del mundo. Yo, yo adapto eso para México. Die Deutschen haben zumindest mehr problema mit weniger problema. ¿Qué país del mundo tienes que prepararte constantemente para lo inesperado? Eso sí, en México sí. Depresión en Deutschland. Esto está muy interesante, muy, muy que literal es así, que en qué país estás preparado para lo que sea que pase en cualquier momento. Creo que es algo de Latam también, no solo de México, porque pues acá también uno en su país, uno tiene que estar preparado para lo que sea que pueda pasar, de cualquier crisis que pueda tener el país, cualquier cosa, cualquier cosa o todos los peos que pasan a diario. Allá no tienen tantos peos como uno acá en Latam. Uno sufre acá por cualquier cosita, por el servicio más tonto, por lo que uno acá ya está como que preparado para cualquier cosa, ¿no? Que si se va el agua ya uno sabe qué es lo que va a hacer, ya uno tiene que hacer esto, ir acá, ir allá. Y es algo que a lo mejor si en Alemania comienzan a sufrir del agua, no van a estar preparados. A lo mejor comienzan a tener muchos problemas, depresión y demás. Sin embargo, nosotros en Latam como que ya podemos estar preparados para eso, ¿no? Estas palabras que ellos están diciendo de verdad que están muy interesantes y te hacen pensar mucho, te hacen reflexionar. Entonces tienes que prepararte constantemente para lo inesperado, eso sí, en México sí. Depresión en Deutschland ist viel Höhe als in México. Es un aprendizaje donde yo lo he podido conocer solamente aquí en México. ¿Por qué amamos México? Porque está súper chido. Nosotros no crecimos con esa mentalidad, ¿sabes? Entonces nosotros no crecimos con esa creatividad de tener que armar las cosas y hacer las cosas funcionar porque muchas cosas ya funcionan allá. Todos lados tienes cosas chidas. Es lo que acabo de decir, ¿no? Allá en Alemania todo funciona. Allá tienen todos los servicios, tienen luz, tienen agua, tienen todo. O sea, no sufren por esos peos que uno sufre acá, ¿no? Allá la depresión que tienen, como dice, es algo muy increíble, la verdad, y es algo que les llega a sorprender a ellos que son extranjeros porque lo han dicho muchos extranjeros que dicen que en México los mexicanos no tienen tantas cosas, no tienen tantas cosas y sin embargo son felices, son alegres. Los mexicanos disfrutan de lo que tienen y es algo que ellos no ven en su país, que en su país lo tienen todo y sin embargo no son felices. De verdad que son palabras que hacen que reflexiones de ciertas cosas. Cosas funcionan porque muchas cosas ya funcionan allá. En todos lados tienes cosas chidas y en todos lados es mejor que Alemania. Entonces, esta no lo digo solo yo, que vengo de Suiza, que es una cultura muy parecida, también lo dicen los huero huero. Es un aprendizaje muy chido que yo he podido aplicar en muchos otros países. También están muy agradecidos de poder estar viviendo aquí en México. Gracias México, gracias. Qué bonito escuchar a otros extranjeros compartiendo esa misma pasión, pero también hay otros extranjeros que sienten lo mismo por este bello país. ¡Ah, el gringo loco! ¡Chao chicos! Yo amo de México, toda su unicidad, es un país único. México tiene el paquete total. Gastronomía, hasta la historia, hasta la cultura. Tiene la mejor gastronomía del mundo. Hasta la amabilidad de la gente. Parece mucho Italia, pero no lo es. Y como italiano yo me siento en casa en México. Tiene todo tipo de naturaleza. Conocí gente que era la primera vez que la veía en mi vida y ellos me hicieron sentir como si fuera su hermano. Qué bonito escuchar estas palabras de todos estos extranjeros que hablan bonito de México, ¿no? Miren nada más acá tenemos cinco extranjeros y miren lo bonito que hablan de México. ¡Qué belleza! Una vez que la veía en mi vida y ellos me hicieron sentir como si fuera su hermano. Yo soy un gringuito. Nosotros no tenemos nada así que compara con Palenque, Tio Tihuacán o Monte Almán. No es como nosotros los europeos que, ay no, mira, pagaste cinco pesos de chicles y aquí están tus cinco pesos, ¿no? Un país puede tener todas las cosas que ya mencioné. Pero si la gente no vale la pena conocer, es muy difícil que valga la pena conocer ese país. Eso es verdad, eso lo he dicho mucho en videos aquí en el canal, que si no es porque los mexicanos son como son así tan chingones, tan amables, tan simpáticos con ellos mismos y con los extranjeros, pues los extranjeros no hablarán así como están hablando tan bonito en este video. Lo que hace que México sea un país así tan especial, tan espectacular es su gente, ¿eh? Y los mexicanos son chingones. Me gusta su gastronomía que es tan inmensa que puedes pasar un mes comiendo cada día, día y noche, un plato diferente. Dos de las tres principales civilizaciones antiguas de las Américas se encontraban en México, los mayas y aztecas. Todos son mexicanos, o sea, mucho patriotismo, cosa que en Europa no tenemos, sobre todo en Italia, se perdió el patriotismo, ¿no? Hasta él lo dice, ¿eh? Por la bandera, se perdió el patriotismo, ¿no? Por la bandera, por lo que te hace sentir de tu país aquí, no se ponen desde el himno nacional, hasta mis ojos lloran por ti y todos la cantan. Hasta lo dice este italiano que no ve ese patriotismo que a mí también me impresiona de los mexicanos. Es que el único país, estoy segura que el único país así tan patriota en el mundo es México. Ese patriotismo tan hermoso que tienen los mexicanos con su país me encanta. Y miren cómo también lo está diciendo este italiano. Es algo que no solo me encanta a mí, sino a todos los extranjeros. Tanto así, que en el día del grito de la independencia hay muchos, miles, miles de extranjeros que van a vivir esa experiencia allá en el Zócalo de Ciudad de México. Mis ojos lloran por ti y todos la cantan. Obviamente México tiene sus problemas, pero, ¿qué es lo que? Todos los países tienen sus problemas. Así es. Y sobre todo me gusta que sea un país impredecible en lo bueno y en lo malo. De toda la gente que he conocido, los mexicanos son los más amables. Intentan convivir cada día, cosas que en Europa solo los fines de semana solemos hacer. La imagen y la identidad nacional de México es conocida. Por eso y muchas más cosas amo México y decidí vivir aquí. Y que viva México. Este fue el primer video en colaboración con el Fuero Uero. Va a haber otro video y ellos van a subir este video el lunes, ¿no? El lunes a las seis. Vayan a verlo en su canal y no se olviden, los mexicanos nacemos donde nos da la rechengada gana. Este final hizo que se me agarran los ojos, ¿eh? Y se me creó un nudito aquí en la garganta. Es un video también que te conmueve escuchar a extranjeros hablar así tan hermoso de México. Wow. De verdad es que me quedo sin palabras, con mis ojos aguados y mi corazón aquí removido. Los sentimientos, las emociones. ¿Qué les parece a ustedes, mi gente, este video? Ustedes mexicanos, ¿qué sienten al escuchar estas palabras? Quiero saber qué piensan y qué sienten en su corazón. Así que comentenme abajo que quiero leerlos. Y bueno, dejo este video hasta acá. Espero les haya gustado. Apóyenme con sus likes para que sigamos creciendo. Y ese es el mejor apoyo que me pueden dar. La mejor donación que me pueden dar es dándole like a este video. Y comentando mucho, comentando mucho. Ya que con esas dos cositas, pues, el algoritmo de YouTube va a tratar muy bien mi canal. Y vamos a crecer muy rápido. Lo que hará que, pues, mientras más rápido crezcamos, más rápido voy a estar en México, lindo y querido. Y mírame que tengo muchas ganas de ya mismo estar allá. Si te gustan mis reacciones, recuerda suscribirte aquí abajito antes de irte. Es gratis. Y activa la campanita para poderte avisar del video de mañana, ¿ok? No se te olvide seguirme por mi Instagram. Y bueno, adiós.